No está Virgen dos milagros que lle das os teus Romeiros. A hoja da tua fontiña sombra dos teus castiñeiros. A hoja da tua fontiña sombra dos teus castiñeiros. Eses dos luceiros que te están bonitos son che para min. Ai, aire que respiro. Aire que respiro. Aire que respiro. Eses dos luceiros que te están bonitos. Tengo un campo a nosa santa todo cheiño de hermán onde os Romeiros descansan deitados por riba del am. Onde os Romeiros descansan eitados por riba del am. Eses dos luceiros que te están bonitos son che para min. Ai, portiño de abrijo, portiño de abrijo, portiño de abrijo. Eses dos luceiros que te están bonitos onde os Romeiros descansan onde os Romeiros descansan onde os Romeiros descansan onde os Romeiros descansan NS. Eses dos luceiros descansan onde os Romeiros descansar родiño de abrijo. Ées dos luceiros descansansан onde os Romeiros descansan onde os Romeiros descansat eitados por riba del am. con la Emma y la niña, por los frijos de Romaria. No toquemos trapeones, los vallazos pinturellos, las motillas de palome, que miro vento marello, que miro vento marello, baila de no baila la la. Que tuana y la niña, por los frijos de Romaria, el es mamarro para el pala, el es chama de cada día, el es chama de cada día, el es chama de cada día, el es chama de cada día. La niña, por los frijos de Romaria. La niña, por los frijos de Romaria, el es chama de cada día, 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 que tuana y la niña, por los frijos de Romaria. Ya me dice, me enamoró. Ya me dice, me enamoró. Ay, la lelo, ay, la la la. Que tuana y el baila miña, por los frijos de Romaria. Ele va a marro para el pala, el es chama de cada día, el es chama de cada día, el es chama de cada día. Que tuana y el baila miña, por los frijos de Romaria. ¡Gracias! ¡Gracias!